Yeah, nos matamos, dime tú dónde nos vemos Que el tiempo está pasando, y tú estás perdiéndote Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente O si no decime a mí Cómo terminamos así, así, así Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes Baby, tú no sales de mi mente No, nunca, baby, perdona la pregunta Si tu cuerpo fuera a la calle Sabes que yo tuve la ruta Y yo te sentí como yo recorriendo tu cuerpo Más como un Jackie Y en la Mercedes llega a mí Pa' yo jugar contigo como un Wii Y como pega me pego Tú no eres pío, pero a veces te ruego Encima en mí te miro como el cielo Quiero romperte como rompo el hielo Yeah, no me caso A mí me encanta lo que tú haces en tus brazos Como un examen en tu cuerpo yo lo repaso Siempre en el tribunal lo que tú eres un caso Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente O si no decime a mí Cómo terminamos así, así, así Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes Baby, tú no sales de mi mente Una y otra vez Pídelo Hazle caso a tu amiga que te digo Síguelo y sígueme La corriente Pa' que después me diga cómo es que se siente El tri sale Por lo mal, esto es pa' el tiempo en los anormales No, cuando decía dale En el carro se empañan todos los cristales El tri sale Por lo mal, esto es pa' el tiempo en los anormales Baby, cuando me decía dale Más tu roquetito cuéntalo, timbalé Y si no quiere amortes Te lleno la espalda de besos Solo quería saber de eso Y si lo matamos Dime tú dónde rompemos El tiempo está pasando Y tú estás perdiéndote Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente O si no decime a mí Cómo terminamos así, así, así Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes Baby, tú no sales de mi mente Facundo Remix Recundo Remix Recundo Remix Recundo Remix Gracias.